Mami, a mi me gusta tu descendencia entera porque ella me da… La mamaca, la mamaca que esta tan rica si p�a los dientes como abuelita Mamaita que está tan rica, se pega los dientes como abuelita La mamá, la mamá, la mamá, la mamá 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 Chiquiri bai, bai, chiquiri bai, bai, bai Con la boca ya me lleva pa' Dubai, bai Chiquiri bai, bai, chiquiri bai, bai, bai Con la boca ya me lleva pa' Dubai, bai Dale al teteo y chúpame la tetera Fundo ya lo mueve, toda la vaina se me altera La grasa, el piquete, pasao de loquera Tento a potorra me la llevo pa' donde quiera Tete y me gusta to' Viviendo a la chapa, mami, está todo el porito Contigo a mí me ha costado La mujer de mi vida, la que yo he mamado Tú eres la mujer que mama, mamá Nunca me ha pegado los dientes Mamá La mamá, la mamá, la mamá La mamá, la mamá, la mamá, la mamá Mamá Juana, mamadora, catra de los cheques, es abusadora Mamá Juana, mamadora, catra de los cheques, es abusadora Upti, tamo en the awesome movie Tusi, pull up on your bitch in the two seat Dale, mami, she see the ice and she wanna party Dale, mami, she see the ice and she wanna party She like, ay, ay papi, ay papi Ay, ay papi, ay papi Ay, you see me, you stop me Ay, I see you, hi chapi Diablo, mami Qué culazo Dale, cochu bla 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 SocorAPPRICO IUPI Yo estoy solo, me quedé sin papá Por eso quiero que me de una mamá Ahora estoy alante, porque no te vas atrás No te imaginas, con lo que te voy a buscar Sube la baca, porque esta vaina te retarda Jaite, 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 jaite Le quito los panty y la pongo a brincar. ¡Somos ricos! ¡Yupi! Hey, el tonido en mi cuerpo. El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal. ¡Yupi! Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. ¡Yupi! Mamá Juana, mamadora, tata de lo cheque, es abusadora. Ya él produciendo, fue ya él que dijo. ¡Ay, el que nos unió va a pasar, hombre! ¡Yo hice mi dirigencia con tiempo! ¡El alfa, el jefe! ¡Ya!